En Soft Computación, estudias carreras y cursos todo el año. Diseño gráfico, office, secretariado administrativo, tango gestión, autocad, system juniors y más. Además, insumos, accesorios, equipos, servicio técnico en netbook, notebook, only one, impresora, PC de escritorio. También recarga de cartuchos y tonel, impresiones. Recibimos todas las tarjetas, cabret 220, teléfono 493-279. Soft Computación, informática, tecnología y servicios. ¡Gracias!